Las partículas de sol se despiertan en mí, la mañana entre mi piel respira a las nuevas tus pupilas, dinamita las mías. Examino tus señales, examinas las mías. Los desagües en la calle se llevan tu voz, la viola y el papel me miran, claras nuevas, tus pupilas dinamitan las mías. Examino tus señales, examinas las mías. Escalofriarte, amor. 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 Escalofriarte, amor Examino tus señales, examinas las mías Cada célula de mí se hace tanto de mí Cada célula de ti es tan tuya Caras nuevas, tus compilas, dinamito las mías Examino tus señales, examinas las mías Es calor fría, mi amor 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 La, 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 la